Luego de recibir una alerta a través de números de emergencias 911 sobre un roba transporte de carga en las calles de la Alcaldía de Caposalco, se realizó un análisis de video del C2 y policías del cuadrante del sector Clavería fueron informados sobre el hecho. Derivado del cerco virtual implementado, fue ubicado el vehículo que correspondía a las características proporcionadas por el denunciante, por lo que se le dio seguimiento. El conductor de transporte anota la presencia policial, abandonó el camión cuando se encontraba en marcha, por lo que este impacta con una motocicleta estacionada y el probable responsable intenta huir de la zona. Calles más adelante se logra la detención del hombre involucrado y conforme al protocolo de actuación policial, el implicado es trasladado al Ministerio Público correspondiente. Prevenir y salvaguardar la integridad de las personas es el compromiso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, denuncia.